Puro Maicito Sembraba en una tierra rentada Los dueños de los terrenos Todo el maíz se llevaba Para cobrarse las deudas Que nunca se les saltaba Un día me dijo un amigo Voy a enseñarte un negocio Pensando en que me mataran Porque lo vi peligroso Cincuenta viajes crucé Por eso hoy soy poderoso Ahora me llaman patrón Los que me cuidan la espalda Los traigo con carros nuevos Y también con armas largas En su bolsillo dinero Y en la cintura una escuadra Dale un saludo especial Hasta delas hay California Para mi compa Jesús Moreno Por pa' delante viejo Puro veo cheo ¡Eh! Todo me sale muy bien Porque soy hombre derecho Al pobre le doy dinero Y al traicionero No desprecio Nunca he matado a la mala La ley de Dios la respeto Solo me llaman patrón Mi nombre no se lo sabe Que se equivoquen las leyes Pénsame que un día me agarren No quiero que ellas se aprovechen Quitándome propiedades Soy el patrón de la sierra Deseando ser campesino Quise jugar de derecho Pero cambio mi destino Lo que yo siembro en la sierra Yo se lo vendo a los gringos 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 Yo se lo vendo a los gringos